Mariví lleva al juzgado a una vecina que opinó que los ladrones no van a la oficina. Celebrado ya el acto de conciliación que terminó sin acuerdo, Pinilla reclama a su vecina una indemnización de 6.000 euros y que le pida perdón. Mira, que es que no puedo hablar, ¿vale? O sea, por favor, ¿vale? Pero vamos a ver, pero es que no os dais cuenta de que no puedo hablar, de que si abro la boca me metió otro paquete, por favor. A ver, que es que lo que ha pasado aquí es que ha habido un malentendido, porque yo pensaba que se había dado por alubida, pero ¿qué va? Que es que no tiene nada que ver con su situación legal. Lo que le pasa es que no le gusta esa serie, la de los ladrones van a la oficina, ni esa ni la de farmacia de guardia, que yo conozco a uno que también le denunció por ir tarareando por la calle esa canción, la de... ¡Calla que no me oiga! En general, ella es más de series americanas, entre fantasmas, Prision Brick, que esa le gusta barbaridad. Bueno, dicen que la han visto en la piscina y lleva tatuado por todo el cuerpo el mapa de la muela.